Ahora, trabajaremos la función BuscarB, llamada así en la versión 2003-2007, y ConsultaB en la versión 2010. En este momento, estoy trabajando con la versión 2010, por lo tanto, voy a usar el nombre ConsultaB. Pero, estructuralmente, sigue siendo lo mismo. Ahora, en primera instancia, debo observar mi tabla de datos. La tabla de datos debe estar ordenada, ordenada por la primera columna. Entonces, vemos que está desordenada, por lo tanto, la paso a ordenar. Entonces, voy aquí, y le digo, ordenar en forma ascendente. Hago clic, y ya se ordenó. Luego, en el segundo paso, procedo a definirle un nombre. Le pongo un nombre, por ejemplo, Estado, de Estado Civil. A partir de este momento, este rango va a tener el nombre de Estado. Entonces, es mucho más sencillo usar la función. Ahora sí, igual, ConsultaB. Acuérdense que estoy utilizando la versión 2010, por eso uso la palabra Consulta. En la versión 2003 o 2007, se debe usar BuscarB. El valor buscado, este de acá, ¿no? La letra C, en este caso. Siguiente parámetro. ¿Dónde va a buscar? Entonces, a esta zona le hemos puesto el nombre de Estado. Entonces, ya sabe dónde va a buscar. ¿Y qué columna me va a traer? La segunda columna. Luego, procedo a hacer la copia. Es una relativa, ¿no es cierto? Entonces, arrastro hacia abajo y listo. Como ven, funciona igual que la BuscarB. ConsultaB y BuscarB, en el fondo, son la misma función. Acuérdense, la tabla de datos debe estar ordenada por la primera columna. Chao. Hasta luego.